Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Gracias por entrar a los que sois nuevos, si os gusta lo que veis, aquí tenéis análisis, lecciones debajo, tenéis un poco de todo, os animo a que me mandéis solicitudes de amistad en Facebook, a que le deis a like, a que os suscribáis al canal, aquí tenéis un montón de vídeos, a los que ya me seguís, os doy las gracias por todos los mensajes que me mandáis y demás. Hoy os traigo un análisis de un bajo, archiconocido, una marca muy de moda desde hace un tiempo, os traigo un análisis de un Sire Marcus Miller V7, en su versión de cuatro cuerdas, el modelo de Fresno del Pantano, me ha llegado hace poco, ya sabéis que tengo todos los modelos de Sire, os traigo un análisis de uno más, de mi colección de la marca, un modelo en Sumburst, grandes bajos, los Sire Marcus Miller, das las gracias a la marca y a Marcus Miller por crear estos instrumentos a este precio, no existe nada igual en este rango de precios, no ha habido ninguna marca que se haya atrevido a hacer lo que ha hecho Sire, es una marca controvertida porque, bueno, todo lo que está de moda crea unas opiniones negativas y otras positivas, yo os recomiendo que tengáis bajos Sire, funciona muy bien, tienen un precio muy equilibrado, muy barato, los bajos no valen lo que cuestan, son mucho mejores, son bajos súper bien construidos, que suenan totalmente profesionales, tienen un premio brutal para hacer lo que quieras con ellos, que han reventado el mercado y, perdón, creo que han reventado el mercado y demás, eso a mí no me incumbe, a mí me incumbe que son unos buenos instrumentos y punto, y si me gusta me lo compro y si no, no. Os recomiendo que no entréis en debates estériles, si os gustan los instrumentos os lo compráis y si no os gustan, compráis otros, hay miles de instrumentos, ¿vale? Paso a describiros este, características, materiales y demás, la pala, en este caso la pala es igual de grande que la del 5 cuerdas y eso a mí no me gusta, estéticamente creo que la pala tendría que ser un poco más pequeña al ser un 4 cuerdas, queda demasiado descompensada con el resto del bajo, es un poco grande, parece que sea el pico de un pájaro, muy parecida a las Sadowski, a los bajos Sadowski, hablando a otros niveles, claro, sin querer comparar a los bajos Sadowski, por favor, en cuanto a estética, a mí no me gusta, funcional es funcional al 100%, como en todos los bajos Sire, todo muy funcional y todo en su correcto, sí, todo muy correcto, ¿vale? Todo políticamente correcto, los clavijeros en línea, 4 en línea, como un Jazz Bass tradicional, clavijeros grandes, manejables, no dan problemas en este, en particular, que es de 2017, del año pasado, hecho en China, sí que tienen un pelín de holgura, pero un pelín, ¿eh? Y no se desafina ni nada, no afecta para nada, pero sí que tienen un pelín de holgura, que en los indonesios que tengo yo, no existe esa holgura, en los clavijeros, por ejemplo, es un pequeño detalle, pero os vuelvo a hacer hincapié ahí, no influye negativamente para nada, ¿eh? El tensor, aquí, viene muy bien para la tensión de las cuerdas, aunque este luego os comentaré, que yo lo noto un poco duro aquí atrás, igual es porque aún no está ajustado, llevaba las cuerdas de, estoy esperando que se acaben de morir las cuerdas que llevaba de casa y tal, eh, cejuela de hueso, detalle importante para un bajo de 500 dólares, cejuela de hueso, el mástil de arce, todo de una, todo de una pieza, lacado por detrás, la mano resbala, resbala que, que, que es una, que es una gozada, la mano resbala, resbala muy bien, eh, el mástil va con un bending blanco, muy vintage, muy 70s, con los puntitos negros, todos en su sitio, eh, más o menos, hay alguno que se va un pelín, pero más o menos están todos en su sitio, eso es un detalle importante también, y que muchos fabricantes no, no, perdón, que estoy viendo el micro que se me mueve y me está dando un poco de, eh, eh, y no cuidan muchos fabricantes, ¿vale? pero es un detalle que los bajistas tenemos en cuenta, el bending rodeando todo el, 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 el mástil, diapasón de palo rosa, sin defectos, ni, ni, el, el diapasón está muy, muy bien, eh, los, las incrustaciones de avalone, o algo que imita al avalone, funcionan, funciona muy bien, ok, la unión de mástil y cuerpo, con la típica plaquita, lleva el logo de Sire grabado aquí, con Marcus Miller, aquí al lado, la unión de mástil y cuerpo no presenta imperfecciones, ni taras, ni separaciones extrañas, ni nada, es una unión perfecta, el perfil del diapasón, perdón, es perfecto, el lacado del diapasón es perfecto, yo he tenido bajos de 3.000 dólares, y el lacado parece que vayas por un, por un campo de patatas, acabado de arar, o sea, este no, este es perfecto, totalmente perfecto, tiene alguna, alguna imperfección aquí, pero es perfecto, vale, nada como el luthier, con una buena lija pueda reparar, ok, está muy bien, el cuerpo, tenemos un cuerpo de fresno de pantano, en este caso, como sabéis, hay de aliso también, este en este caso es de fresno de pantano, el bajo es un poco pesado, son 4 kilos y poco, yo diría que son los 4.200, cuerpo de 3 piezas, con una pieza central y 2 alas, de fresno de pantano, madera brutal, estabilidad, espectacular, una madera buenísima, han acertado mucho en esto de fresno del pantano, activo con 2 pilas de 9 cada una, 18, las pilas tienen un poco de consumo, es verdad, se consumen bastante pila, eso hay que tenerlo en cuenta, siempre hay que llevar un par de pilitas en el bolsillo o en la funda, por si acaso se agotan, como tenemos también modo pasivo, no te quedarás nunca tirado, siempre puedes pasar a pasivo, hasta que tengas un momento y cambies las pilas, para meter las cuerdas a través, súper importante, súper bien hecho con estos, especie de fundas para que no se raye el cuerpo, es espectacular, la construcción del bajo es espectacular, la beta de la madera, muy buena beta también, sin cosas raras, sin imperfecciones, el lacado, la pintura, el tinte, está súper bien hecho, no tiene irregularidades, yo he tenido bajos, que no voy a decir la marca por respeto y demás, bajos carísimos, y el detalle era un desastre, un desastre, o sea, me ha dado vergüenza cuando me han llegado a casa y los he tocado, y he pasado la mano así, me ha dado vergüenza, de cómo hay gente que puede trabajar así, marcas de renombre, ¿vale? Supongo que habrá de todo, yo os cuento mi caso, ¿eh? La parte delantera, de casa al bajo viene con este, con este, con esta funda, con este protector de la pastilla, yo no le veo utilidad, hay gente que para, que para hacer, para hacer el slap, que apoya la mano aquí, que para poner la mano ahí, apoyar, yo no le veo utilidad, a mí me molesta más que otra cosa, que haya un trozo de hierro ahí, en medio de mi zona de acción, esto lo trae de casa, si no te gusta, lo quitas de aquí, de los dos tornillos y punto, golpeador de tres capas tortuas, muy bonito, chulísimo, ¿vale? Pastillas típicas que llevan todos los V7, cero ruidos, captan todo a la perfección, funcionan muy bien, el puente, el típico de V7 con las selletas generosas, o sea, buenas selletas, puente típico de Jazz Bus, yo normalmente utilizo las cuerdas por dentro del cuerpo, si me dejan el bajo que tengo, si no por fuera, con el Jazz Bus Defender, por ejemplo, las llevo por fuera, lo más importante del bajo, la electrónica, el previo es el Marcus Heritage 3, yo diría que estamos ante el previo, mejor previo, calidad, rendimiento, precio, que ya se ha sacado en los últimos años, previo que te permite sonar a lo que quieras, con calidad, sin excesos, con un rango de dB impresionante, nunca mal sonido, siempre trabaja bien, puedes controlar los graves, puedes controlar los medios, puedes controlar los agudos, tienes un control de tono tanto para activo como para pasivo, tienes un control de pasivo-activo, si te quedas, tocas en activo y te quedas sin pila, lo pasas a pasivo y el bajo suena prácticamente igual, cambiando esa excitación del bajo-activo, el previo es una pasada, a mí lo que más me gusta de estos bajos es la comodidad con la que se toca y el previo, tenemos un control de volumen, el primer pote, con un control de tono tanto activo o pasivo aquí, con doble pote, aquí tenemos el balance de pastillas, para atrás o para adelante, aquí tenemos los agudos, medios, semi-paramétrico de medios, graves, y mini-switch de activo-pasivo, ¿vale? El bajo se toca muy cómodo, yo lo toco, la verdad es que lo toco hiper cómodo, el mástil, el mástil se toca, se toca muy bien, eh, hagas la técnica que hagas, perdón, se toca, se toca muy bien, eh, suena muy bien, por ejemplo, la pastilla del, 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 del mástil, para sonidos más, más, más rock, y Las dos pastillas Las pastillas balanceadas a la vez para más pop y cosas así. La pastilla del puente, Jacopastorius y demás. La pastilla del puente, Jacopastorius y demás. La pastilla del puente, Jacopastorius y demás. Bajo, como veis, conserva ese toque de... Ese toque macarra de si le aprietas de manos, el slap suena bien. El slap suena bien, el bajo. En todos los registros que toquéis os va a sonar bien. Cuidado con los controles porque tienen un poco de tralla. Son muy sensibles. Sonidos que yo utilizo mucho es el... El pastilla a tope del puente, cero tono, el tono quitado. El bajo suena muy bien en el registro que... Que lo toquéis. Dentro del circuito tiene un... Un controlador que podéis controlar con un destornillador pequeñito de estrella. Que os permite igualar el activo y el pasivo en cuanto a volumen. Cuando trabajéis con ese potenciómetro, con ese controlador, con el destornillador, os recomiendo que lo trabajéis para igualar los dos sonidos. Siempre darle un poco más al pasivo para que cuando cambies de activo a pasivo el volumen se mantenga. Y que lo único que cambie sea el tono del instrumento. El tono quiero decir que graves agudos, esa excitación de graves agudos medios. Después, os quería comentar también. Probar el bajo. Probarlo. No tengáis miedo de probar. De probar y probar y... Y muchos me preguntáis por Facebook, y yo os lo agradezco, y por aquí. Francesc, ¿qué ecualización tengo que buscar en mi bajo para sonar a Slap o para sonar a esto, para sonar a otro? Yo lo que os recomiendo encarecidamente, más que la ecualización o más que tocar la ecualización del ampli y demás, que el bajo lo tengáis siempre lo más plano que podáis. Y el ampli igual. Y juguéis mucho con el balance de pastillas y el tono. ¿Ok? El sonido, tened en cuenta que está aquí. En esta mano. Tanto en el Slap, como en esto, como en la técnica que hagáis. Es escuchar mucho a bajistas como Feroz, Yannick Wizzala, John Patitucci, Víctor Buten, Marcus Miller. Escuchar mucho a bajistas referentes. Y escuchar a James Jameson, a toda esta gente de los 70, de los 80, de los 60, que realmente son la referencia del sonido del bajo. Más que buscar ecualizaciones o calentarlos la cabeza con compresores y demás. Más, escuchar a toda esta gente e intentar buscar a partir de ahí ese sonido redondo, grave, medio, ronco, nasal, de esa época. Y a partir de ahí intentar construir vuestro propio timbre, vuestro propio tono. Estudiar el sonido, por favor. Lo principal en un músico ya no en un bajista, en un músico es su sonido. Yo ya sé que en YouTube hay mucha gente... Ya, pero eso, en el mundo profesional de un músico... Eso yo respeto profundamente y de verdad que los admiro a la gente que hace eso, pero no sirve eso. Tú vas a un estudio y te dicen, venga va, hazme una demostración y la ponemos en el disco. No, no, el sonido es lo primero en cualquier músico. El sonido... Sonido es lo primero. Estudiar el sonido. Estudiar la dinámica de tocar un groove... Darle dinámica a las cosas. Más vale tocar dos notas que tocar... No. Luego vas a un estudio y el productor hace así... Cuidado. Estudiar mucho el sonido. Más vale tocar dos notas. Si tocas dos notas y haces un solo o haces un groove con dos notas... Que el batería sienta aquí el del bajo... Con dos notas ese batería que tocan contigo siempre... Si haces 30 notas y va el batería y tú a ver quién hace más notas... Fracaso. Mec. Error. Por favor. Es mi humilde consejo. No pretendo daros lecciones de... No. Por favor. No se me malinterprete. Mi humilde consejo. Sonido. Tempo. Armonía. Punto. Y técnica, claro, para poder ejecutar todo eso. Este es el análisis de que me desvío del tema. Se me ha hecho largo el vídeo. Sire Marcus Miller V7. Parece un anuncio. Lo podéis encontrar en vuestras tiendas. Buenos bajos. La mejor calidad-precio existente en el mercado. Eso es lo seguro. No seáis prejuiciosos. No entréis en debates estériles que lo único que sirven es para pasar el tiempo. Ese tiempo que empleáis en ese debate, emplearlo en tocar. Probad el bajo. Si os gusta, a por él. Que no os gusta, a por otra cosa. Para mí, en mi opinión, bajos para tener en casa. Para trabajar. Para estudiar. Para todo. Cómodos. Construcción perfecta. Funcionan perfecto. Probadlos vosotros y me diréis. No endings. No endings. könnenНov os Bendice. No endings. No endings. Letís. No ninguno sideways. No endings.